Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotar la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal le tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta, cómo empezar a trabajarla, cómo ponerlo online etcétera etcétera, y aquí en derrotar la crisis, en afiliados, en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda, podemos pinchar y ver muchos vídeos cortos, cómo poder registrarnos y activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo trabajarla y muchísimos vídeos más, son muy cortos y os aconsejo que lo veáis, y aquí todos los martes a las 8 o menos 10 horas españolas, aquí en derrotar la crisis tenemos conferencia con pepola, sergio, el de derrotar la crisis y el creador, aquí pinchamos y podemos verlo, o si no, me lo ponéis debajo del vídeo y os lo pondré, y me decís de qué país sois y también os pondré la hora, que es en este país, si no lo sabéis, esta forma en google lo buscáis y no hay ningún problema y saldrá, bueno en el vídeo de hoy vamos a ver recolecciones de pagos de más de 400 dólares, exactamente 7 páginas diferentes de pagos, que ha recibido derrotas a Cristi, entonces le tocaba subirlo y para no subirlo de uno en uno, lo que ha hecho es juntarlo todo en un post, para eso, y yo estoy haciendo un vídeo para enseñarlo a ustedes, en el último artículo de gtp de planes, paga, os comentó que tenía unos cuantos pagos atrasados, para que lo sea, las páginas de las que hoy subo pagos son de todo tipo, desde aplicaciones de móviles, pasando por páginas para ganar dinero viendo anuncios, algunas de inversión, otras de hacer tareas y también, como no, de las que usamos para ganar dinero haciendo encuestas, en cada artículo hay una valoración con estrellas, ahí es donde os tenéis que fijar, voy para abajo y como veis aquí los pagos, los pagos recibidos han sido, en Spare5 76 dólares, en NoCurrent 25 dólares, solo subo uno, para que lo sepáis, Housers 100 euros, CashPirate 25 dólares, Hift Unterclub 40 dólares, Future Talker 68 euros, solo subo uno, y Mudet 223 euros, para que lo sepáis, voy para abajo y aquí están los pagos, vamos a ver los pagos comentados un poquito, el estado de cada una de las páginas, me gustaría que este artículo os sirva de reflexión, es muy importante, el artículo de este post os lo voy a dejar debajo del vídeo y también os voy a dejar el link de derrota a crisis afiliado para que se registre, que es muy importante y empezar a trabajar todas las páginas, sigamos, siempre os digo que tenemos que trabajar cuantas más páginas a la vez mejor, ¿por qué? porque no es lo mismo, digamos, trabajar una y ganar X dinero que trabaja muchísimo y multiplicarlo y seguir sumando dinero, es muy importante porque, por ejemplo, en las de encuestas siempre nos va a llegar a encuestas a vuestro correo y si nomás os registráis en una o en dos páginas de encuestas, empezaréis a cansaros porque a lo mejor no hay semanas que no os llega ninguna encuesta, depende del perfil como la hayáis rellenado, eso es muy importante, de igual que mezclamos páginas de hacer encuestas con páginas de ganar dinero viendo anuncios, el truco está en sacar un poco de cada una, eso es muy importante, bueno, Spotify, Spotify es un portal válido para todo el mundo y nos paga cada viernes de manera automática, cuando tenemos acumulado al menos 5 dólares, entonces, esto es muy importante que también lo sepáis, Spotify nos van a dar el link de referido cuando lleguemos a un determinado XP, digamos a experiencia, cuando lleguemos a un determinado punto, cuando nos van a dar el link de referido para invitar a nuestros amigos, eso también me gustaría deciros, contra más puntos de experiencia, mejores tareas nos van a llegar y más dinero nos van a pagar, bueno, aquí está el pago, Spotify de 76 dólares, para que no sepáis, aquí está, y aquí está el banner para que se podáis registrar, siempre registraros a través de derrotada crisis, para registraros siempre a través de la persona acostrado, tanto el post como el vídeo, eso también es muy importante, porque no es justo que alguien os trajo a este post o a este vídeo y se registra a través mía, es una gran familia y registraros a través de esa persona, siempre, bueno, aquí está y no ocurren, y no ocurre si un portal, el estilo ptc, válido para todo el mundo, algunos usuarios se piensan que es scam, y como veis aquí, en derrotada crisis siempre piden pago para demostrar que no son scam, porque si tiene la más, demuestra, ellos piden un pago, y a lo mejor, por ejemplo, no le llega, o le llega tarde, o a lo mejor no le paga, ellos lo único que hace es sacar la página de derrotada crisis, y más pierden esa página, eso es muy importante, entonces aquí siempre demostramos que las páginas pagan, cuando nos dicen, le dicen a derrotada crisis, esta página es scam, ellos van, piden el pago para demostrar que pagan, y cuando lo demuestran suben el post, el pago, bueno, aquí está el pago de 10 dólares, como estáis viendo, a través de Paypal, eso es muy importante para que lo sepáis, y aquí está el banner para que se registre, bueno, Housers, Housers es un portal de inversiones inmobiliarias, en el que puede participar al usuario de todo el mundo, países, esta promoción en la que si invertimos 50 euros, automáticamente nos van a devolver 25 euros, y también si invitamos a nuestros amigos, o a alguien, lo invitamos, y esa persona hace una inversión de 50 euros, a nosotros nos van a dar también 25 euros, que también es muy importante, fiarse solamente con invitar a una persona, ya hemos hecho, ya hemos recuperado nuestro dinero que hemos invertido, para que lo sepáis también, esto es con un 3% anual de rentabilidad, de todas formas, tanto Housers, como Inocurrent, como Spare5, tengo subido el vídeo al YouTube, podéis echarle un vistazo, aquí está el pago, aquí lo tenemos de 100 euros, para que lo sepáis también, que está aquí el pago, y aquí está el banner para que se podáis registrar, bueno, vamos a ir con otra, CapPirate es una aplicación para ganar dinero con el móvil, válida para todo el mundo, la mejor de todas, aquí lo que tenemos que hacer es descargarnos aplicaciones, para móviles, para ganar dinero, lo descargamos, jugamos, y cuando nos cansemos lo podemos borrar sin ningún problema, pero ya el dinero es nuestro, también está aquí el dinero, digamos de 25 dólares, como estáis viendo aquí, de CapPirate a través de Paypal, para que lo veas, y la fecha también os lo pone aquí, y aquí está, digamos, el código para que se podáis registrar, en CapPirate, bueno, aquí está, HivUnterClub, HivUnterClub es otro para hacer tareas, completamente diferentes a Spare5, aquí vamos a hacer tareas haciendo encuestas, vamos a escuchar la radio, vamos a hacer varias tareas en el cual nos van a pagar, HivUnterClub ha hecho unos pequeños cambios, pero todo para el bien de la página, pero de todas formas tengo que subir un vídeo con los nuevos cambios que ha hecho HivUnterClub, aquí está el pago de 40 dólares, como estáis viendo aquí a través de Paypal, el día 30 de marzo del 2017 lo cobró, como estáis viendo, y aquí está el banner, para que se podáis registrar, y aquí está Futurretark, Futurretark es un portal de los muchos que tenemos para ganar dinero haciendo encuestas, validad para todo el mundo, si sigue todo bastante bien, ya sabéis que os digo siempre que tenemos que estar registrados en todas las páginas de encuestas, para lograr hacer al menos 5 encuestas validas cada día, al guardar que no corren, también subo solamente un pago, ya que Futurretark realiza pagos de 10 dólares en 10 dólares, y en total me han pagado 7 pagos, como este, que quitando los 2 dólares de comisiones hace un total de 68 dólares, para que os sepáis, aquí está, 9,80, que serían los 10 dólares, y a esos 7, pues fíjate, para que lo veáis, a través de Paypal también, aquí, los 9,80, aquí está el banner, aquí está Mudet, Mudet desde que comenzamos a trabajar ha habido muchos cambios, quedó actualizado, pero con una particularidad que solamente está explicado para trabajar el portal de manera gratuita, la experiencia en Mudet nos indica que debemos trabajarla únicamente de manera gratuita, que por otro lado, para trabajarla así está muy, pero que muy bien, podemos ver más de 300 anuncios cada día para ganar dinero, haciendo que se pueda generar sin referido más que en una PTC, para que lo veáis, y aquí está el pago de Mudet, de 223,44 euros, aquí está, y aquí está el banner de Mudet, y aquí podéis coger estos pagos bien compartiendo este artículo, con vuestro enlace de afiliado, o si lo queréis elaborar un poco más, pincháis en sobre la imagen del pago que deseéis, disfrutar de la Semana Santa, aquí está todo, y lo que quiere decir, que por ejemplo, este Mudet, pues pinchamos, y aquí está el pago, como estáis viendo, eso es lo que quiere decir, bueno, yo me imagino que ha quedado bien claro, que todas las páginas están pagando, todas las páginas que tenemos un derrota de Grecia están pagando, si alguna página, como dije antes, no paga, o tenemos la sospecha que no pagara, o cualquier cosa, lo derrota a Grecia y pide el pago, demuestra que paga, si no le paga, lo saca de la página, o si las cosas lo hacen mal, lo saca de la web, y si paga, pues la dejamos, porque es una buena página, bueno, si tenéis alguna duda, o me queréis preguntar algo, me lo ponéis debajo del vídeo, en comentarios, y os ayudaré en todo lo que esté en mis manos, bueno, y como digo en todos mis vídeos, si no se suscrito a mi canal, se puede suscribir, para saber cuando no subo los vídeos, y le puedes dar de hace dedito, que está para arriba, no os cuesta nada, me hacéis un favor un montón de grandes, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en próximos vídeos, venga, adiós. Adiós.